Perdóname Si te ofendí No quise lastimarte Perdóname No soy así No quise hacerte daño Perdóname 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 Pasamos tanto tiempo juntos Nos amamos, nos reímos Ahora no podemos lastimarnos Qué triste este dolor Pasamos tanto tiempo juntos Nos amamos, nos reímos Ahora no podemos lastimarnos Se nos venció el amor Me duele tener que decirte que Tenemos que terminar Un amor tan bonito Se fue el amor No hay nada más lindo que La sinceridad Un amor distinto A los demás Recuerda bien Lo que vivimos Que nunca se te olvide Haces muy bien En no llorar En no llorar Porque lo disfrutamos Abrázame 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 Pasamos tanto tiempo juntos Nos amamos, nos reímos Ahora no podemos lastimarnos Se nos venció el amor Se nos venció el amor Pasamos tanto tiempo juntos Nos amamos, nos reímos Ahora no podemos lastimarnos Así pasó Así sucedió Me duele tener que decirte que Tenemos que terminar Un amor tan bonito Se fue el amor No hay nada más lindo que La sinceridad Un amor distinto A los demás Sentí Un amor bonito por ti Sincero Sincero Si una vez Lloramos tú y yo Tenemos que dar gracias a Dios Porque lo hicimos por amor Lo hicimos por amor Y nada más Sentí Un amor bonito por ti Sincero 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 En el amor En el amor Al bambu Al bambu Son de ébano Sentí Sentí Algo bonito por ti Un amor bonito por ti Sinceridad Sincero Sincero Recuerda que siempre te voy a llevar en mi ser Porque fuiste la mujer que me entregó su querer Gracias por ver el video